Música 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 Ya no sé qué Que aunque no le te grita Y que no le vas a volver Ya no sé Pero mi corazón Como ya no se va a volver Ya no sé Que aunque no lo que quieras No se va a volver Mírame 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 Caminando bien tú Quien es el hombre en la ciencia Quien es la de una reina y no quise tu demonía pierde amor si tu madre no respondiera calmaría yo no 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos a hacer esta avanzada! 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 ¡Vamos a hacer esta avanzada!